Es que este tío es un crack, eh, la verdad. Sí, sí, es un show, es un show, a mí me parece... Puedes estar más o menos de acuerdo con su humor, pero sí que es verdad que tiene un humor un poco... Que a ver, que a mí me hace gracia. No me gusta lo que juega, pero a mí me hace mucha gracia. Correcto, correcto. Yo con lo machu sé que me llevaría bien. No me gustan sus mazos, por lo menos cuando juega Security Control. Pero con lo machu me llevaría bien. Si tuviese que coger una persona con la que irme a tomar algo, pues lo machu sería uno de los primeros, 100%. Eso sí, a jugar a cartas que le den por el culo. Literal, ¿no? Vale, está todo bien, no hay ningún problema, correcto, no hay ningún problema. Yo, tío, en la carrera había una guache que me hacía tolgar el counter, eh. Sorpréndeme, ¿qué quiere decir eso? Porque yo le decía... Eh, tío, hermano, vete a tomar por culo. Y me dice, ojalá, hace mucho que no me da ni me gusta. Y yo, mierda, joder. Es una muy buena respuesta, la verdad. Claro, o sea, yo la he mandado a tomar por culo, pero la estaba mandando a su placera. ¿Quieres mandarme a mí a tomar por culo, Javier? A ti a tomar por la nariz, ¿sabes? A mí me está contando. Tomar por la oreja. Podría sabérselo, haberle hecho todo el counterplay. Dejar de decirle eso y decirle eso también. ¿Metir una multi en el Pokémon Master? Yo lo haría, yo lo haría. No sé qué están buscando, pero yo lo haría. Snorlats, es que es gordito. Vamos a Snorlats, aquí me voy a jugar. ¿Te ha salido nuevo el banner o qué? Sí. Yo sé que estaba Latia, sé que estaba Cigard. ¿Vale? Tengo cinco estrellas. Oye. Me vale escadrín y me vale Snorlats. Si me sale Gardevoir, cierro el directo. No es mío, pero me voy igual. ¿Por qué? Porque he tirado cuatro multis y me he sacado cuatro Gardevoirs. Así que, joder, hermano. Es el único que no me vale. Uf, ¿este quién es? ¡Vale, escadrín! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé! Es que, claro, te ponen una puta... Una puta frase típica del personaje, en teoría. Sí, el fondito. Yo sé que Red es un punto, porque Red nunca habla. Pero me sale bravo, bravísimo. ¿Yo quién coño dice bravo, bravísimo en la historia de Pokémon? A mí me estás contando. Ni puta idea. ¿Quién dice bravo, bravísimo? A mí qué me estás contando. ¿Vale? ¡Chándelo, olé! ¡Chándelo, 3 de 5! Bueno, bueno, ganamos, ganamos. Y le den por culo el Snorats. Lo siento. Ya no lo saco, ya ahorro. ¿Han cambiado ya los eventos del Dokkan? No cambian. Que todos los días cambian, ¿no? Cambian de físico a tal y esas cosas, ¿no? Que hasta llaves, pedazo de despojo humano, cabrón. Pero el boost no se puede tirar las llaves, ¿no? Y ni en los eventos del Dokkan. Sí. ¡Ah! Los boosts. Que ahí te es el terrorista. No gastes los boosts ahí. ¿Y dónde quieres que los gaste? Los links. Pero tú te piensas que yo voy a farmear links. Y es que es lo único que merece la pena. Pero a mí me da igual eso. No pienso farmear links. Pero vamos, te lo digo así de claro, ¿eh? Ni de coña. No eres fans. ¿Quién te has creído que soy? Dokkan Player. Por favor, de verdad. No sabes leer, ¿eh? O sea, podrías pasar perfectamente como uno, ¿eh? Podría perfectamente. Pero además perfectamente. Dicho esto, ponemos el boost. Y a farmear el Dokkan en auto. Vamos a farmear links. Dan links. Por favor. Yo hoy no creo que haga directo. Yo creo que voy bien de las horas. Así que a lo mejor descanso. Así que ahora pondré también a farmear en auto ahí el Dokkan. Pero farmear links. Como un buen hombre. Como una especie de... Campeón. No como una especie de... De subserv. Yo voy a hacer otra cosa. Del Masters es lo que hablabas ayer en directo con Dani. Que dijiste que sacaste al Musharna. Sí. Saqué Gardevoirs y Musharnas. Y tú dirás. Coño. De puta madre, ¿no? El Musharna está roto. Tengo al Latias. Voy más roto todavía. O sea, el Musharna estaba bien hasta que salió Latias. Cuando sale Latias, ¿para qué quieres un Musharna? Empezamos la partida. Hasta el momento todo ha sido... Básicamente... Estaleo y seteo de campo. Ahora ya empezamos las cositas. Evolucionamos el Jet Silfy. ¿Por qué no se recupera la vida? ¿Analog? No entiendo cosas. Es que Annalog también, Annalog, para esta baraja de Machinders que viene de puta madre, eh. No ha entendido. No ha hecho el recovery del Jet. A lo mejor se piensa que es solo con Zoe. No lo sé. No sé qué está pensando. No sé. Sin más. ¿Qué le vamos a hacer? Juraría, vaya, que no lo ha hecho. Porque tenía cuatro y ya siguió teniendo cuatro. Ataca con el Behemoth. Y ahora, Behemoth se tanquea un Saint Greymon. Es increíble, eh. Y a ver qué tenemos. A ver qué tenemos ahora. Yo también juego en Masters. Pero no sé qué personajes están rotos. Ni nada, yo los subo todos. Yo siempre recomendaré en ese tipo de juegos. A ver, supongo que siempre hay que tirar por lo más roto, ¿no? Pero puedes hacer un poco lo que te dé la gana. En el Masters siempre me dio esa sensación. No, no. No es esa sensación, yo te digo. Figar de lo más roto que se ha inventado en el ser humano. Sí, a ver, pero sin figar de te pasas cosas, entiendo, ¿no? O sea, a lo mejor más difícil... A ver, lo que pasa es que en ese juego no te lo pasas con cualquier cosa. Lo que pasa es que en ese juego los personajes free to play son muy buenos. Eso sí. ¿Qué pasa, Mario? ¿Cómo estamos? Los personajes free to play te pasas muchas cosas. El problema de ese juego es el alto mando, ¿no? El modo de juego ese que te obliga a cambiar de equipos. Sí. Que ahí tienes que tener ya bastantes cositas subidas. Eso sí, pero bueno, que tampoco es tan complicado. Además, Chindra, que se pone debajo blocker, se pone debajo muchas cosas. Se pone blocker, se pone más 2000 en el turno del oponente, se pone piercing, creo. Con el Metal Greymon de la Edge. Se pone más... Esto es blocker. Más 2000. Blocker otra vez. Y... Piercing creo que es. Sí, Mario. Luego le echamos un valor antes. Yo le he dicho... Yo le he dicho... Es que no la... Ahora sí, ¿no? Ah, la ves activados. Tiene tres. Sí, ahora la cosa es que tiene tres. No sé si las tenía de antes, pero ahora tiene tres. A ver, la putada que tiene ahora mismo es que realmente, pues bueno, va a tener que ir chequeando de una en una, pero tampoco con un blocker como Machindra en campo, tampoco tienes mucho miedo, ¿no? Vale. Menos securities al Machindra. Incluso que bloquea... Sí, es que incluso bloquea... Claro, bloquea eso. Le mata al Serafi. Sí que es verdad que le hace el recovery. Sí, pero es lo mejor que puedes hacer. Al final te quitas esa mierda del campo. Es lo mejor que puedes hacer. Claro, sí que al final, que se ponga una vida más... Es que no puede hacer nada contra Machindra. Literalmente nada, ¿eh? Me encanta porque lo va girando con un dedito en plan... En plan... En plan... En plan... En plan... Bloqueo. No juegas. Tomás Swartz. Bueno, pues te cargas por lo menos... Los otros dos. Y el escadril tiene 800 de vida, pero ¿quién es? ¡Hijo de puta! Giras el analog para ganar uno más. Y al menos puedes chequear con ese... Con ese Machindra en este turno. No hay amenaza de nada, no hay huevito atrás, no hay oportunidad de híbrido amarillo... Voy a mirar los level 5 que se ha puesto, porque es que el Metal Grimond creo que te da piercing si tienes o Cibor o Dragon Kill, creo que encima. Creo... Te da piercing mientras que tienes un Machindra o Dragon King, exacto. Bueno, he dicho Cibor o Machind. El Megadramon te da security más uno si tienes un Machind. ¡Qué guay el Machindramon! No sé, me mola. ¿Y Mekanori? Por si acaso. Es que también es Cibor, ¿no? O sea, también lo puedes trashear para activar el... Diría que sí. Bueno, si no es un Cibor o un Mekanori, que literalmente es Mekanori, de que es mecánico... Literal. ¿A quién tengo que matar? Estaría ofendido, la verdad. ¿Mekanori de qué expansión es el BT5, no? ¿O el BT6? 5, diría. Creo, no lo sé. BT5 es una expansión que me encantó. Y ahora que me estoy viendo Cross War, es decir que me gusta mucho más porque le ves el lore. Tiene un montón de lore de Digimon Cross War, BT5. Está muy guay. Vale, Flybullet. Pues nada, pues... Te he quitado dos sources y el Flybullet no sirve para nada. Pero bueno, ya te he quitado dos sources encima. Me encanta que te quitan las sources que tú quieres, entonces te quitas el piercing, que tampoco es una cosa que te llame mucho la atención, y te quitas el blocker que tenía repetido. ¿Lo tiene repetido? Tenía el Andromon y tenía el Megadramon. Vale, vale. Entonces tenía blocker repetido en cierta manera. Te das lo mismo. ¡Toma! El wey Kastra. Os pido perdón, eh. Tengo sueño. Estoy durmiendo muy mal últimamente. Lo siento por el resto. No me gusta. Estoy durmiendo muy mal. Yo al revés, tío. El otro día me levanté. Me levanté pegando un salto en plan. Vamos a trabajar. O sea... ¿Qué está pasando? Qué bien vive en algunos, tío. Todo esto, insisto, repito, desde que hago deporte. Porque antes no me pasaba, eh. Te lo puedo asegurar. No me pasaba. Dormía como un puto ano. O sea, dormía fatal. Como el culo. Pero así empezar a hacer deporte. Y encima, cada vez hago más deporte. A pesar de que no se me han ido unas agujetas y ya tengo otra. Hace bien, joder. Bueno, las agujetas se van con agujetas, ¿no? Tú eres... Tú sabes de deporte. No, tío. Las agujetas se van con agua, sal, azúcar. No, tío. Kaiser Nail. Kaiser Nail. Se quita el Machindra de las sources del Chaos Dragon. Es muy loco, eh. Si te sale... El problema es que te briquees. Porque obviamente te puedes briquear. Pero toma. Tienes un Chaos Dragon con una de mierda encima increíble. Y tienes un Machindra con más mierda todavía. Qué locura, tío. Es que qué baraja más. Es que está muy guapo. O sea, está guay. O sea, esto no es guarro. A mí no me parece guarro. A mí me parece muy guay. No, muy chulo, muy chulo, muy chulo. Va a ir a cinco por el... Por el Tekakari. Ojo, las caris giradas. Legó, legó, legó. Sí, legó, legó, legó. Tres, ¿dónde estás? En la boquita. Te imagino. Calla tu boca. Te ha escuchado. Las caris, las caris. Aquí no hay quien viva. Las caras, las caras. Pues nada, ¿qué haces aquí? Conceder. Como Mario, ¿concedes? ¿Concedes? Muy bien, he ganado. 20 minutos, 35 segundos de ronda. Y esta vista para sentencia, la verdad. Obviamente va a tener que ir matándolo de a unas, porque al final os tiene las caris. Y bueno, realmente si le da a tres, va a ir a tres, gira las caris y ya está. O sea, tiene aún más ataques. Porque tiene, con el Kaosdra, tiene security más uno. Y luego, pues, giran las caris y ya está. Terminas la partida con el Machindra. Y ya está, no te complican la vida. También te digo, o sea, no sé si hay una baraja muy diferente a la de Antares. Pero Antares jugó en un torneo que yo streameé. Sí, sí, estábamos ahí. Y se comió una de pito. Se pegó una briqueada bastante intensa. Eso, no sé, es lo que dicen. No sabes si será la misma lista, pero es el mismo concepto. Sí, el concepto es el mismo. Wyvern, el Kaosdra sí que te lo puedes cargar, por lo menos. El Kaosdra sí. El Kaosdra, sobre todo, lo que pasa es que Antares lo llevaba con Tai rojo para darle security más uno al Kaosdra. ¿Utilizan más el Tai negro? No lo sé. Vale, Behemoth sube. Quita una security. Giras las caris. Giras las caris. Igual no, eh. Igual no las giras. A ver, que yo creo que es indiferente, pero... Sí, bueno, pero... Swartz, te cargas todo. El Bemón y los Mecanoris. Y giran las caris, ¿no? Toma. Es que te das cuenta, tío, de que... Lo mandaría bastante menos memoria si hubiese activado las caris. Es un 3-mé. Es que, en vez de mandarlo a 5, tío, lo mandas a 2. Nah, ya hasta este cierto punto ya tienes que conceder. O sea... O sea, si esto... Es que mira, va a 0, literalmente... Porque no activo las caris. No, pero ya te digo, yo creo... A ver, que tiene igual, eh. Ya, da igual. Pero yo creo que al final... A ver, a Norbert lo hemos visto jugar verde siempre. O sea, a lo mejor es literalmente la primera vez que estás jugando híbridos amarillos. Y a mí me pasa. A mí esas cosas me pasan. O sea, que yo no soy quien para juzgar. A lo mejor hay gente aquí que juega híbridos amarillos que dice... Coño, hay que estar atentos a las caris y tal. A mí me pasa. O sea, que... Sin más. A mí, ya te digo. A mí me pasó porque se me olvidó activar a Analo. Perdí ayer la Tame porque se me olvidó activar a Analo. Hice Anshin Greymon y no activé el Analo. Que entonces no volví a mi turno y no le rematé. ¿No jugaste Dorugoramon? Sí, yo creo que fue contra Juanma. O sea, yo te digo, yo he jugado de todo. Yo he jugado Dorugoramon. En Tame se juega creo que Dorugoramon. Red... Red Hygge. No puedo. Y... No sé. Red Hygge. No. Y azules, claro. Azules, azules. Azules, rojos y Dorugoramon. Ay. Ahora si quieres le preguntamos, Reds. Claro, Diego. Te acuerdas de las caris cuando te saltó una en seguridad. De toda la vida. Esto funciona así. Que la que te salta en seguridad no la puedes activar, entiendo. Hasta el siguiente check no. La que te salta en seguridad no cuenta, pero sí. Porque se juega, pero las vidas ya no te la ha quitado. Si por lo que sea es un Security más uno. Y la primera es un Akari. Y la segunda la chequeas normalmente. Que obviamente sí. Ahí sí la puedes girar. Tin, ton. Tin, ton, tin. Ton, tin, ton, tin, ton, tin. Lo bueno es que Machin Dramon frena a Yesmon. Frena a Lansing Grimond con piercing. Claro, porque el piercing no se activa. ¿Tú puedes salvarlo de una muerte por combate también, quitándole dos sources? No es que puede ser salvarlo de una muerte o salvarlo. Que si va a ser destruido. Si va a ser destruido por alguna cosa, por alguna situación, lo salvas. Claro, le quitas dos sources y como no se ha muerto, el piercing no pasa. Claro, entonces haz para al Yesmon. Y a la vuelta tú te meriendas al Yesmon. Oye, pues está staleando. Está staleando, está bien. Esas caries molestando. Realmente no. Realmente no es cosa de las caries. Realmente es cosa de brisos amarillos haciendo sus cosas. Pero bueno. Dos vidillas. Se va recuperando cositas. Hay que tenemos por ahí. Dynasmon. Oye, pues bastante nice. Dynasmon que yo no haría el efecto, ¿no? Sí. Sí lo hace. Uy. Lo haces o no lo haces. A ver, vas a recuperarte la vida igual, ¿no? Al final, en cierto modo es que buscas un susano. No, pero te vas a descargar más. Ya. Pero es que el susano no te sirve de nada. Es que nada. Es que no sé. Yo no la quiero ir. Tres, cuatro, cinco. Además, el susano no te lo puedes añadir a la mano. No, es un level seis o menos. Level seis o menos. Vale, pues entonces nada. O sea, acabas de tirar a lo mejor una win condition. Para no dequearte, me refiero. Para alargar la partida si la quieres stalear hasta el infinito. Ya, exacto. Eso sí que es verdad. Y hacer el efecto y no dequearte. No sé si me explico. Es que el caosmon tampoco te salva, tío. Porque no le puedes bajar de peas a ese bicho. Que locura. El único problema que tiene Machin Dramon es el propio Machin Dramon. Y que te enfrentes a una baraja muy agro. Muy, 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 muy agro. Que no te deje... Que no te deje literalmente... Que mete muchos bichos en campo. O precisamente, pues bueno, la baraja más de moda. Que no es híbridos amarillos. Que es híbridos azules. Porque obviamente, si Machin Dramon depende de tener un montón de sources. Pues qué quieres que te diga. Te juego un par de Sorajos. Te ataco una vez con un moduki betamon. Y te quito todas las sources. Y ya está. Es que es lo que hay. Y si híbridos azules es el rey del meta. Pues claro, come pinga. Es que es lo que hay. Exacto. Me dicen. Exacto. Así es. Azul lo que pasa es que te quita las sources. Y ya pues... No... No te permite atacar. No te permite bloquear. Y ya está. Y que un Machin Dramon sin sources tampoco hace mucho. Lo que pasa es que, claro. Las sources de un level 5 suelen ser las más fuertes. Machin Dramon tiene 5 level 5s. Debajo. Que le están dando todos los efectos. Todas las keywords. O sea, le están dando piercing. Security más uno. Blocker. Más dos mil. Más dos mil. Reboot. Matas a un Digimon cuando pegas. O sea, le están dando de todo. Qué bonito es el Metal Greymon de BT7, ¿eh? De verdad, me encanta. Si hablas del arte alternativo. Porque el arte normal es una mierda. No, no. Los arte normales de tanto el Wargarurumon y del Metal son una mierda. Son feísimos. ¿Tendrá híbrido? ¿Se llevará híbrido en Machin Dramon? ¿Un Grumblimon así y así y todo? No, no creo. A ver, siempre puedes llevar uno por los Loles, ¿no? A ver, tal y como vas a instalear tanto la partida, te lo vas a acabar encontrando, ¿no? Supongo. Le manda a uno, tiene Reboot. Y le manda a uno y tiene Reboot. Puede llevar, supongo, pero... Sí, supongo que alguno puede llevar. Teniendo en cuenta que vas a instalear tanto la partida, que vas a hacer partidas largas... Bueno, a lo mejor es que está siendo una partida más larga de lo normal porque nos estamos encontrando híbridos amarillos que se están curando 8 millones de cartas. Sí, porque yo creo que... Pero que contra híbridos rojos yo creo que le ganas más rápido. Yo creo que en otra situación lo partes al medio, es que no hay forma de recuperarse vidas. Está teniendo buenos matchups, lo macho. Al final es lo que estábamos hablando. Su mazo flaquea contra lo que es el mejor mazo del formato, que sería híbridos azules. Y si no te los encuentras, pues mira, tu mazo brille. Pero claro, si te los encuentras, te comes una pedazo de pinga. Que vamos. En fin, vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Yo creo que va a depender, esta partida va a depender de lo rápido que pueda ir Ryubaru. Porque si te tira un Agunimon promo, un Ancient, antes de que tú tengas el Machindra, pues te va a chequear las 3. Y ahí no hay tu tía, ¿sabes? Flamemon por 0 y a ver si tenemos el Agunimon promo. No, Bokomon, bueno, bastante bien. Te puedes buscar el Ancient, te puedes buscar el Tamer que... Mira, ahí está el Ancient. Y no hay Tamer, por desgracia. La pieza que le falte del puzzle, pues se la va a añadir ahora. El Ancient. Niña del Ancient. Uf, uf. Pues parece que no tiene ninguno de los dos, ¿eh? Porque si no, no te lo piensas tanto. Supongo que no tiene ninguno de los dos. Pues nada, se pilla el Ancient. Al final el Ancient también te viene bien por si en algún momento quieres evolucionar del level 6. Sí que es cierto que necesitas el Agunimon promo debajo para no pasar turno, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo avanza esto. Putada, no haber encontrado Tamer. Analog Youth, por ahí abajo. No tenemos... Bemon, ahí lo tenemos. Pues mira. Uf, se lo piensa. Igual el Machindra... ¿Se queda Machindra? Claro, claro. Es que Machindra no necesita sí o sí para... O sea, el Bemon, ¿qué te va a dar? Pues un par de cheques con Yamin y tal. Que te lo puedes llegar a matar y rápido, muy, 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 muy rápido, híbrido. Sí. Pero el Machindra no necesita sí o sí. Y además que el Atras no te está proporcionando nada. Vale, Mecanor. No tiene el piercing, así que... Si te bloquea el Ancient, pues guay. Bueno, vamos a ver cómo avanza esto. Check. Bloquea. ¿Quiere llenársela atrás de híbridos? Imagino que sí. ¿Takuya? Puede ser, puede ser. Burning, Takuya. Y un un por cero, se lo mata. Ah, no, no se lo mata. Tiene que ser un 4-. Me duele que sea un 4-, ¿eh? ¿Qué tal, Rasa? Buenos días. Bueno, matas a la Unipromo, ¿eh? Que eso es importante. Que la mejor respuesta, si te juegan una Unipromo, con que te llevan una Unipromo... Matas cositas, matas Kumamones, matas... ya está. O sea, cosas del meta. Tampoco este... no mucho más, ¿eh? Vale, al Kumon, por ejemplo, lo matarías en este macha. Ahí está. No sabes que puede evolucionar el tal. A lo mejor no es lo primero que buscarías, pero ya sabes que puede evolucionar ahí. No, yo creo que no es. Puede ser un Kamon, puede ser un Kamon. Exacto. Yo hacia... Eso, al Damon, te chequeo dos. Al Damon por uno... ¿Es un 14-16? ¿Es un 16? No, es un 14. Es correcto, un 14. Porque es más 4 de la evolución, más 2 del Takuya. Security más 1, Ultimate Connection. Gana... 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 Gana en rejita. Sobrevive. Lo que pasa es que le roba el turno, porque como... Gana uno de memoria. Chequea a Bemon, roba una carta. Se tanquea un Ancien. Como... Que bien sienta, eh. Que bien sienta que el Bemon se tanquee un level 6. ¿Y aquí qué haces? Vas a pasar el turno, seguramente, con la evolución. Chaos Dramon. Chaos Dramon no sé lo que mata con el level 5. O sea, ¿Caos Dramon mata el level 5? No recuerdo. La cosa es que se pone debajo del Blocker. No, matas un 6.000. Un 6.000 por... Por cierto, piercing ahí abajo, eh. Se vienen cositas. A ver, ¿le puedes chequear otras 2? Atomic Inferno gana, eh. Atomic Inferno... Tiene Blocker. Pues... Ese Chaos Dramon tiene Blocker. Así que a priori no. Pues yo lo que haría sería Atomic Inferno, fuera bromas. Al... Maybe al... Uf, no, es que no puedes. Vale, le va a forzar el... No, le va a tradear mejor. Todavía mejor, porque al menos ese... Flamemont no va a quedarse ahí sin más. Kiss, ven. A lo mejor Emperor. El Emperor no te lo puede matar. A ver, a la vuelta sí, ¿no? No. El Emperor es un 12. Lo tiene que tradear. Blitz, lo manda a 1. Y le chequea 2. Sí. Y no activa options. El Analog sí. Pues el Analog puede ser bastante determinante, porque si lo que quieres es... Podrías perfectamente estampar el Chaos Dramon. El único putadón que tiene ahora mismo es que le ha dado muchísimo level 5 en la trash. Pero yo creo que la tiene muy controlada, ¿eh? Que ese Emperor era la mejor jugada, yo creo. No está viendo... No está viendo el... ¡Puerta! No está viendo el... Pero esta casa es una casa de locos, ¿eh? Vale. Se los tradea. Lo tradea, gira los dos árabos, ganamos los dos de memoria. A ver quién es. Y Machindra. Lo de este perro es acojonante, ¿eh? Pon Machindra, a ver... Bueno, le puedo poner todo. Ese Machindra que va a tener Blocker... Y le pone algo de la mano y ya está. Y la cosa es que en este turno no vas a poder hacer gran cosa. Ese Flamemón... A ver, lo que puede llegar a hacer... Es evolucionar en el promo. En el Aguni promo. Y luego en el tal. Y ya no puede bloquearte. Pero aún así... Complicado. Ya en este punto... Es que míralo. Es acojonante, la verdad. O sea, la partida estaba totalmente ganada. Y ahora mismo le puede dar la vuelta. Es que ese Machindra es una bestia. A ver, bloquearte no. O sea... El piercing te lo va a bloquear igual. Lo dejas pasar. La cosa es que lo dejas pasar. O sea, aquí lo que tendrías que hacer es... Si lo tienes, obviamente... Haz un I-Promo Ancient. Y ya chequeas la última vida. El Ancient te va a cagar un híbrido. Dejas abajo preparado otro ataque. Y si no es capaz de limpiarte el bicho que tengas en campo... Pues tienes dos ataques para el siguiente turno. Y el rival no tiene dos Blockers. Pero... O sea, yo creo que lo que tendrías que hacer ahora mismo es bajar Tamers. También. Por mucho que tenga Blocker, solo bloquea una vez. Sí, sí. También puedes hacer eso, sí. Un par de Tamers. Dos Takuyas. Sí. Vale, pues Analog. Ancient. O... Sí, Ancient, me imagino. O incluso el Omni, eh. El Omni no es mala. El Omni no creo que le dé tiempo a jugarlo. Es muy rápido, eh. Es bastante rápido. Agonimon. Agonimon en Labridin. Ancient. Y como solo te cuesta dos de memoria. Luego encima... Otro Omni, ya está. Y el mayor problema que le veo a esto es que tampoco ha podido... No tiene level 3. Eso es un pequeño problema. Al siguiente turno no tiene otro check extra. Ya no va a poder jugar dos Tamers. Sí que es pequeñas carencias. Si no hay level 3, mal rollo. Si no hay level 3, mal rollo. Aguilla, le manda uno. Bien. Es que el... El problema que ahora ha devolucido encima del Chaos Dramon. Ese Machine Dramon... Y se carga el Flame. Que es uno de los checks que necesitas. Ultimate Connection. Se trasea eso. Roba una carta. Gana uno de memoria. Y... A ver si hay Kaufdra. Si hay Kaufdra... Lo parte al medio. Vale, no. Ahí. Doble Block. Puede marcar la diferencia, eh. Puede marcar la diferencia bastante fuerte. Me va a pegar. Porque entiendo que tiene reboot. Buah, es que ahí están todos los Aguilimon Promos. Están ahí. Le ha saltado uno con el Analog. Y dos en seguridad. ¿Tiene reboot el Machindra? Con el Metal Tirano. Vale. Y se juega a Mecanori. Por si acaso. Por si acaso. A ver, no olvidemos que... Y Mecanori que vamos. O sea, aunque... Es muy heavy. Ya está. Yo creo que no puede pasar por encima. No le va a dar tiempo a montar una mesa. Un planteamiento... Como para pasar por encima. No, porque en el siguiente turno ya ha perdido. Claro. Es que en el siguiente turno ya está matado. Ha tenido mala suerte. Yo creo que en la jugada... Es que ha habido mala suerte en encontrar... Level 4. Digo, Level 3, perdón. Y que los Aguilimon Blancas en seguridad. O sea, ha tenido mala suerte ahí. Pero bueno, o sea... Juego de cartas. Sí, ahí está. No hay más. Aquí es que no puedes hacer nada, creo yo. Absolutamente nada. Warpeas al Takuya, pero ¿de qué te sirve? Se quedas una vida, pasas turno... Y ya está, y se acabó. Sin más. No, no puedes hacer nada. Has perdido. Una lástima porque parecía que... Que había funcionado muy bien. Supongo que hasta aquí ha podido encontrar el Machindra a lo machuques. Que bueno, lo que te para en seco. Es que es lo que hemos estado comentando antes. Que si puedes jugarte... O sea, si le puedes ganar antes de que se monte el Machindra, guay. Si se monta el Machindra, es que pocas cosas paran al Machindra. Vale, pues es un Warpeito por 4. Lo cual le va a dejar a 0. Y no le va a bloquear y ya está. Entiendo. No le bloqueas y ya está. Hombre, es que no puedes bloquearle porque ganas... Te restandeas y ganas memoria a Torqueda de Ivory. Cierto, cierto, cierto. Si le... Ah, no, pues es a Burmy. Va a hacerle... Cuidado, hombre. Va a hacerle la conocida como 13-14, eh. No le da, ¿no? Sí, 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 sí le da. Tiene 3... Tiene 3 Agonimón promos. Por 1 Alda y el Anshin es por 0. Pero vamos, que no gana nada. Pero el Agonimón promo no es que... Es que te cuesta 2, ¿no? No, reduce en 2. Reduce en 2. Claro, tiene 3, le sale gratis. Sí, sí, sí. Bueno, por 1. Sí, 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 sí. Pues mucho cuidado con esto, eh. ¿O no? Y tiene el Omnimón. Nah, pero es que tiene 2 Blockers. Chequea. Tiene Piercing. Pero no muere. No, creo que no tiene Piercing. Sí, sí tiene 20.000... Lo tiene. Tiene que tener 20.000... Que yo sepa, no, eh. Que yo sepa, el Flamemón de Piercing no lo tiene. Vale, lo bloquea. Y se quita Tal. Y se restandea porque ha girado el Tai. Ya está, es que... Ya está. O sea, no puedes hacer nada, supongo. Es que ese Tai también. Dios, qué molesto, eh. Brutal, brutal. Muy chulo, muy chulo más. Me mola. No puedes hacer más. Omnimón. Bueno, te vuelvo a bloquear. Te vuelvo a bloquear y... Y además, me mandas a 4. No hay nada que hacer. A ver, ten en cuenta una cosa. Y es que el Mecanori no puede atacar. O sea, el siguiente turno vas a sobrevivir. Eso sí que es cierto. O sea, yo haría Omnimón de Blitz. De igual manera. Para forzarle. A que me bloqueara y quitarle las últimas dos sortes. Y que al siguiente turno yo lo matara. Porque un turno más voy a aguantar. Vale, importante ese Rookie. Ah, no, ese Rookie. Es un Omnimon promo. Os lo ha pasado a 2. Vale, pues... Vamos a ver cómo evoluciona esto. Yo hubiese hecho Omnimon de Blitz. Sobre todo para forzarla a bloquear otra vez. Ultimate Connection. Gana Memoria. Y se va a jugar otro Machindra. Tiene toda la pinta, eh. Chequea. Oh, 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 oh. Ya, no, que te da igual. Te va a tirar otro Machindra, monarca. Ahí ya está. Pero... Uf. Bueno, depende de cuánto te mande. ¿Cuánto te mande? ¿Quién te va a mandar a...? A uno. Bueno, no, a uno no. Le va a mandar bastante más. Porque es un 12 que le puedes bajar el coste. Siete. Siete. Te manda a cuatro. No tiene Takuya. Para hacer... Con cuatro... Con cuatro te hace otras cosas, eh. ¿Qué te hace? Te pega... Te hace otro... Te hace otro... Que es un Aguribon Pro, como lo de ahí abajo, eh. Te hace por dos otro Ancient. Pero que el caso es que tiene 20.000 ataques. O sea, tiene 20.000 bloqueos. Tiene tres blocks. Y una vida. Tienes tres blocks... Ah, el problema es esa vida. El problema es esa vida. Es que el problema es que no tiene Takuya. Si tuviese Takuya... Otro warpeo, sí. Te haces otro warpeito y ya está. Pero claro, no tiene pinta, la verdad. Bueno, vamos a ver cómo termina esto. Vamos a ver. Tiene... Dos... Tres... Tres bloqueos y una vida. Necesita cuatro ataques. Esa pila kilométrica que se sale del tapete, tío. Tiene cuatro... Necesita cuatro ataques. Porque tiene, ya te digo... Necesita cinco ataques. Porque el cuarto... O sea, va a bloquear tres veces. Cinco, para ganar cinco. Y tiene tres. Se queda la vida. A ver. Tienes que hacer... Dos Omnimon de Blitz. No, es que no puede. Es que va, que no puede. O sea, no puede matarlo en este turno de ninguna de las maneras. Dejas pasar el Flamemont. O sea, atacas con Flamemont lo primero. Pero es que como te salte una option. Una ulti de flerlo. Alguna mierda que lleve. El Ice War. También te podría quitar dos de memoria y ya te limita un poco más. Vamos a ver. Está difícil, está difícil. Está curiosa la partida. Me mola. Chequea. Bloqueas y ya está. Te quitas dos sortes. Porque al no tener piercing. Bloqueas con este. Giras. Y que además lo mata porque no tiene más DP, ¿no? Y te quita dos. Si le ha puesto DP... Ah, no. Ahora mismo ese Anshin es un 13. No tiene más poder. No, tiene el más dos del Takuya. Bueno, es un 15, sí. Vale, hasta ahí todo el mundo lo sabía. O sea, aquí vamos a atacar, lo sabíamos. El Tai y negro del Starter, la verdad es que le está dando la partida. Aquí sí, porque habría perdido sin ese Tai. Sin ese bloque extra, pierde. Hay alguna forma de... Es que no hay ninguna forma, ¿no? No. No. No, no hay ninguna forma. Hago un Imon por dos. ¿Qué está? Buscando aprovechar el piercing de alguna forma. No te da. No te da, no. Te bloquea y te mata. Vale. Porque no hay ningún tipo de piercing. Pegas y haces el efecto del Anshin ahora. Y le pegas al... Al Machindra. Bloquea. Le pueden matar a un Machindra, pero es que ya ves tú. Es un Omni. Pero nada. Es que no hay Tamer, no hay nada, nada. Sin más. Una lástima, ¿eh? Porque ha sido una partida muy bonita, la verdad. Hola, Kiss. Os traigo un perro. Buenas tardes. Cuatro. 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 ¡Gracias!